Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, dio a conocer que están trabajando en una iniciativa de ley de fomento a emprendedores. Es justamente crear la incidencia de darle seguridad jurídica a los emprendedores, crear una plataforma jurídica, apoyarlos con el tema del financiamiento que se necesita, se necesita también impulsar lo que es una tarifa, determinados rubros que ellos necesitan para el desarrollo y por otro lado también incluirlo en una base inclusive de seguridad social. El tema también relacionado con los pagos, los impuestos y el tema de la legalización que es meramente importante. Y es donde realmente el Estado pierde, pierden los emprendedores y donde realmente no hay ningún tipo de fomento para los emprendedores. Entonces lo que trata de trabajar la iniciativa de ley es desarrollar un beneficio jurídico, un beneficio, como te decía, fiscal también, donde el emprendedor pueda empezar a trabajar al menos por tres años. Y ahí tienen muchas generalidades del anteproyecto de ley. Pero el fondo y el objetivo como tal es crear una base jurídica que permita al emprendedor poder tener financiamiento, poder tener beneficios tributarios y que de una vez el emprendedor pueda en realidad legalizarse y formalizarse. Porque el emprendedor, las personas que hacen su negocio no pueden vivir toda la vida, como decimos, cuello el quebrado, cuello el comido. Esto no puede ser porque al final el país sigue sumergido en pobreza y el nivel de vida del nicaragüense o la persona que trata de emprender algún tipo de negocio o innovación específicamente no logra subsistir. Te pongo otro ejemplo, hay casos donde personas que son emprendedores y quieren fomentar una marca, una patente, inclusive los aranceles en registro han aumentado justamente en el RPI. Entonces, ¿cómo el ciudadano que quiere desarrollar un negocio puede hacerle frente a todas esas cargas tributarias y arancelarias que el Estado impone? López dijo que esta podría estar listo dentro de unas dos semanas. Y aquí vamos a trabajar lo que es un proceso de cabildeo en los gremios empresariales, los gremios obviamente políticos, la Asamblea Nacional, porque aquí justamente este es un tema que sí debe de tener un interés colectivo, nacional, más allá de la percepción inclusive política partidaria, pues porque esto realmente es una necesidad y donde quiera, donde se lleve a cabo este tema, realmente le dan la importancia que necesita, pues porque la gente necesita subsistir y también el Estado de Nicaragua también necesita, obviamente, ingresos adicionales. Noticias 12, Darlen Tellez.